Esta temporada vacacional de invierno refrendó que Morelia se encuentra en la cúspide del turismo registrando cifras sin precedente en arribo de turistas y visitantes, así como en derrama económica. Esto lo informó el presidente municipal, Alfonso Martínez, quien puntualizó que de acuerdo a cifras preliminares del 1 de diciembre al 7 de enero, Morelia obtuvo una derrama económica de 833 millones de pesos generados por turistas y visitantes que consumieron productos o servicios en diversos puntos durante su estancia en la capital michoacana. De acuerdo al reporte, el promedio de ocupación hotelera fue de 71%, es decir, 11 puntos más que el año pasado, el 2022, y los fines de semana se alcanzó el 100% de ocupación hotelera. Desde el primer día de diciembre del 2023, el alcalde Alfonso Martínez presentó el programa de actividades, el cual incluyó intervenciones en plazas, jardines, además de conciertos, espectáculos y otros eventos que sin duda alguna fueron factor para una importante llegada de turistas y visitantes a Morelia, la capital de Michoacán.